Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. Bueno, el año pasado nosotras, las mujeres que vamos a participar, nos pusimos de acuerdo para celebrar el Día Internacional de la Mujer, el año pasado. Entonces, por eso le pusimos al ciclo Canto con Voz de Mujer. Cantamos, somos seis mujeres. Y era juntar a mujeres que siempre nos juntamos a cantar y que somos de Villa Alemana que cantamos. Entonces, se hizo este primer ciclo y nos gustó mucho a todas. Después, un día nos juntamos y dijimos, bueno, podíamos hacerlo de nuevo, lo pasamos también. Y este año nos quisimos volver a juntar en torno a Marcela Cruz, que también compartió escenario el año pasado con nosotros. Ella organizó y nos invitó, nos apoya en este segundo ciclo, que esperamos que sean muchos ciclos de Canto con Voz de Mujer. Música 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 Llevo cien años de cantar y mi voz se quiebra cual cristal Y este año, el Centro Cultural Escuela Urbana de Música, que dirijo, se tomó este ciclo y lo hizo parte de las actividades que tenemos como Centro Cultural este año. Las mujeres que participan en este ciclo tenían muchas ganas de volver a incorporarse y volver a cantar, entonces nace de ellas la necesidad y nosotros como Centro Cultural estamos tratando de satisfacer esta necesidad a través de este ciclo de canto con voz de mujer. Y yo accedí a participar porque encontré que era un muy buen espacio, una muy buena oportunidad para mostrar el trabajo y que se abran estos espacios sobre todo para el canto de la mujer acá en Villa Alemana. Así es que esta segunda ocasión estaba organizado y el pilar de esto ha sido Marcela Kuh, también me volví a invitar, así que obviamente también quise participar, además de estar participando con Rebega, con Marcela Donoso, con Miran Godode, con La Lola. Y la Marcela, que son grandes músicos y artistas acá en Villa Alemana, no lo está trabajando ni otra. Y bueno, nos siente muy bonito la convivencia entre nosotros en primer lugar, y luego la recepción del público también fue muy interesante. me hace muy, muy acogida a los sentimos, a pesar de que yo ya hace mucho tiempo que no estoy acá. Y entonces con esa buena onda entre mujeres y decidió hacer el segundo ciclo, y en eso estamos. Si escurriendo no es un chincón, si escurriendo no es un chincón, que no es un chincón, si escurriendo no es un chincón, si escurriendo no es un chincón, con su rabia, su esperanza, con su amor. Si te vas o si no es tuyo y es que buscamos una tierra que no existe, que no está. Como un rayo de sol, como un trébola de luz, te regala unos versos, mi voz. Como un rayo de sol, como un trébola de luz, te regala unos versos, mi amor. ¡Suscríbete al canal!